Colombianos y colombianas latinoamericanos en general, les habla su presidente interino, no uterino, Severo Cuervo. Hago esta alocución para manifestar mi inconformidad con la sugerencia de algunos gobiernos locales que invitan a que los gordos no puedan salir de sus casas. Me parece el colmo con los gordos, me parece que están abusando, esto es discriminación, ahora es pecado ser gordo pues, que no pueden salir las personas con obesidad que es porque son población vulnerable y que esta regla los cobija. No nos digamos mentiras, a un gordo no lo cobija fácilmente nada. ¿Por qué me late que con esta medida lo que están buscando es proteger al presidente de la república que entre otras es el más gordo? Buscan que el presidente de la república no salga de la casa de Nariño, ¿cierto? Con esta medida, cuando lo que todos queremos es que salga rápido de esa casa. El tema de no dejar salir a los gordos me parece abusivo, queridos compatriotas. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué doctor Severo Cuervo es abusivo? Pues porque con esta medida, no, con esta medida estamos todos en la cuarentena. O sea, todos somos población vulnerable ahora entonces. No jodan, respeten a los gordos. Si no dejan salir a los gordos hoy, ¿qué van a prohibir mañana? ¿Es que no puedan salir los narizones porque el tapabocas le queda como una carpa de circo y se le mete el virus por un lado? No señor, o todos en la casa o todos en la calle. Amigo obeso, recuerda que a palabras necias, oídos gordos. Colombia era un país sin presidente y yo era un presidente sin país.